En 2022 seguiremos persiguiendo nuestro sueño y nuestra misión que es hacer de Segura de la Sierra el pueblo de la música y esto significa que no somos un festival puntual en un momento del año sino que nuestro ideal es tener un impacto social económico sostenido durante el año entonces el año que viene vamos a tener al menos tres periodos de festival va a ser con una temporada de festivales con un primer festival el más grande del 25 al 29 de mayo otro periodo estival del 29 al 31 de julio y por supuesto el capítulo otoñal como el que hemos tenido ahora que será del 11 al 13 de noviembre además de esto habrá momentos de la residencia artística que es una residencia artística a dos años esto es uno de los puntos que podemos avanzar de que se va a hacer el año que viene es una residencia artística de creación con los compositores Belén Moreno Gil y Óscar Escudero están creando una zarzuela contemporánea llamada héroes y bestias que se estrenará en mayo así que bueno trabajando ya a tope por esta novena edición que creo que va a seguir una va a ser una nueva expansión de esta bella criatura que es música en Segura